¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver este plugin para abajo que acaba de salir hace unas cuantas semanas. Se llama Easy Bass de Toontrack. Ya lo conseguimos, entonces vamos a estarlo probando. Vamos a ver todas las herramientas que nos brinda este plugin. Y bueno, vamos a empezar. Bien, pues esta es la interfaz gráfica. Vienen estas pestañas donde viene bajo, Groups. Aquí vamos a encontrar gran cantidad de Groups para poder hacer nuestras propias canciones. El Grind Editor, que este solamente va a funcionar ya sea cuando agreguemos una pista MIDI de teclado o una pista MIDI de drums o un audio ya sea de guitarra o bajo. Así es, una de las herramientas que nos brinda este plugin es que podemos convertir una guitarra a bajo. Si tenemos un bajo en muy mal estado, podemos mejorar el sonido convirtiéndolo de audio a MIDI. También podemos convertir el audio de una batería a bajo para que interprete los golpes como si fuera bajo. Vamos a ir viendo una por una cada una de estas herramientas. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la interfaz gráfica del plugin. La verdad es que se ve bastante bien. Trae dos bajos. Este es el moderno. Y trae uno más vintage. Tenemos que esperar a que cargue aquí para que pueda sonar correctamente. Listo, creo que ya cargó al 100%. Más o menos así suena este bajo mi touch band. Entonces, esta prácticamente es la pestañita de bass. Esta de aquí la vamos a estar viendo en todas las pestañas. Y aquí vamos a poder editar nuestros MIDI, nuestras líneas MIDI. Ahorita vamos a entrar más a detalle. Vamos a la pestaña de groups. Y yo aquí previamente ya había buscado unos que me gustaron. Entonces, si me gustó este group para mi canción, simplemente arrastro. Y lo coloco. Probé este. También lo arrastramos. Vamos a ver qué tal se escucha este. Bastante más atascado. Esto está en la categoría de metal. Bien, vamos a ver cómo suena nuestra armadura hasta aquí. Lo voy a seleccionar de esta manera para poder lupearlo. Y vamos a la pestaña de bass. Podemos cambiar el bajo al moderno. Vamos a ver qué tal suena. Como estos groups son para metal, vamos a meterle una distorsión. Tenemos todos estos presets. Debajo, la verdad es que suena bastante bien. Yo te recomiendo que vayas echándole un vistazo a cada uno. Vamos a probar este de distorsión. Vean nada más qué chulo suena. La verdad es que suena muy bien. Suena como un bajo real. No suena tan bien como otros plugins que he probado. Vamos a cambiar la distorsión para metal. Ok amigos, si nosotros queremos cambiar una nota. Por ejemplo, aquí todo está en la menor. Supongamos que aquí queremos cambiar a otra nota. Supongamos a re. Simplemente damos doble clic. O picamos aquí en add edit shorts. Cambiamos a re. Toda esa armadura la cambiamos a re. Y lo demás lo seguimos. Lo dejamos normal. Y lo demás lo seguimos. Lo dejamos normal. Aquí por ejemplo tenemos la pestañita de efectos. Entonces vamos a ver cómo suena cada una. Aquí le da como un poquito más de brillo. Mini bust. Dependiendo de cómo te guste, lo puedes configurar. Blend. Suena bastante bien. Grind type. Ganancia o distorsión. Low bust. Y high bust. Este es sub bass. En caso de que quieras más frecuencias graves. Podemos cambiarla de octava a semitono. Vamos a ver cómo suena una octava más abajo. La verdad es que ahí suena bastante cerdo. Podemos subirle. Y podemos subir o bajar los semitonos. Es que a mí me parece bastante interesante. Cómo es que hicieron todo este plugin. Porque está muy completo. Vamos a pasar a la pestaña de drums and case. Recuerden que esta ahorita la vamos a ver. Voy a borrar esto. Y aquí vamos a importar nosotros un archivo MIDI. Que tengamos ya sea de batería o de teclados. Para que el programa lo interprete. Y lo convierta como que en golpes de bajo. Y nos haga una pista de bajo. Yo ya tengo un archivo por aquí preparado. Lo voy a importar. Es un archivo de batería. Lo arrastramos. Y nos dice aquí qué es lo que quieres que interprete. Bombo. Que intercale entre bombo y caja. O tarola. Que sea bombo. Y que dé golpecitos. No sé. Como tipo de slap. Y esta que dice power hand. Con este botoncito podemos tener una vista previa. De lo que va a interpretar el programa. Más o menos así suena. Y la batería que estoy utilizando es tal cual esta. La puse aquí como para hacer un ejemplo. Para que la escuchen como viene. Más o menos. Entonces todos estos golpes los va a interpretar el programa. Y nos los va a convertir en bajo. Entonces yo voy a seleccionar. En este caso este. Lo arrastro. Y vamos a ver. Qué es lo que nos interpretó. Vamos a poner el puro bajo. Igual aquí podemos cambiar los presets que vienen. Vamos a poner este heavy peak. Y vamos a poner la batería. Vamos a ponerlo de nuevo. Más o menos así lo interpreta. Si nosotros queremos hacer una modificación. Por ejemplo. Aquí el programa me lo está poniendo todo en la nota 2. Yo si quiero hacer un cambio. No sé por ejemplo a mi o a re. Lo que hago es reducir esto. Hasta donde quiero. Supongamos. Vamos a hacerle zoom aquí. Hacemos un poquito más grande esto. Para que no se nos repita antes. Y más o menos donde haya un cambio. Por ejemplo ahí. Y para poder agregar otro. Lo seleccionamos aquí con este lapicito. Que tiene un signo de más. Y lo colocamos. Volvemos a seleccionar el puntero. Más o menos por ahí lo ponemos. Le damos doble clic. O con esta. Con este botoncito de add o edit short. Lo cambiamos de nota. Vamos a ponerle un nombre. Seleccionamos la sección que queremos que nos cambie de nota. Vamos a ver cómo suena. Bueno más o menos. Yo no le atiné tanto ahí al cambio de nota. Que me suena medio extraño. Pero bueno. La idea es esa. Que ustedes puedan hacerlo correctamente. Ahorita nada más es como una demostración. Por ejemplo. Vamos a pasar a la pestaña de grind editor. Y aquí ahora sí. Vamos a poder editar más profundamente el midi. Podemos cambiarlo de nota. Como regularmente editamos nosotros el midi. Bastante fácil y bastante buena la herramienta. Podemos cambiar aquí de velocity. Las dinámicas y randomizar. Bien amigos. Vamos a pasar ahora sí. A esta última pestaña. Que es lo más interesante. En mi caso es lo más interesante. Ya que luego llego a grabar. Bajos. Pero la verdad es que los bajos. No son de buena calidad. Entonces podemos reemplazar ese bajo. Por un sonido mejor. En este caso. Yo ya aquí importé mi pista de bajo. Solamente la seleccionamos. Y la arrastramos aquí a la pestaña de tracker. Y vamos a ver cómo nos convierte. Este es el bajo normalmente como se grabó. Y como lo está tocando el easy bass. Esta herramienta viene bastante completa. Ya que podemos aquí sumar más para que detecte más notas. O si está detectando demasiadas. Bajar. Para que detecte menos. Y si se dan cuenta. Interpreta todos los slides. En caso de que nosotros queramos agregar una articulación. Picamos aquí en el botoncito. Y podemos agregar este tipo de articulaciones. Que es tocar normalmente con los dedos. Agregar ghost notes. O este que son como notas largas. Slides. Y aquí podemos editarlo. Vamos a hacer el ejemplo con unas notas. Por ejemplo. Este. Supongamos. Lo quiero cambiar a ghost notes. Y me lo va a interpretar así. Vamos a cambiar otro para que se note un poco más. Lo regresamos como estaba. Y por ejemplo. Vamos a este. Por ejemplo. Que sea una nota larga. Y también este. Vale. Entonces podemos ir aquí editando manualmente. Cada uno de los. De las articulaciones que se requieran en nuestro proyecto. La verdad es que. La herramienta está bastante buena. Y bueno. Una vez que. Supongamos que ya tengamos todas nuestras articulaciones correctas. Vamos a ir a este botoncito que dice. Add MIDI to Song Track. Y nos va a pasar acá. Todo lo que interpretó. Nos lo va a pasar a esta pestañita. Y ya podemos editar. Supongamos si está mal una nota. La podemos editar. Y. Ya nos va a aparecer acá. En nuestro Grind Editor. Ya que es. Para mí es más fácil editar. Con este tipo de. De interfaz. Y se puede llamar así. Con el piano roll. Ya que acá en Audio Tracker. Solamente nos permite hacer esto del Threshold. Y las articulaciones. Y cambiar de nota. Si quieres hacer una edición más profunda. Te vienes a Grind Editor. Bien amigos. Ese por ejemplo. Es un reemplazo de bajo. A otro bajo. Pero ahora vamos a ver. Un reemplazo de. Guitarra. A bajo. Ya lo tengo por aquí preparado. De igual manera. Ustedes exportan su pista de audio. A esta pestaña de Tracker. Y la va a interpretar el programa. Vamos a ver. La pista original viene así. Vamos a ver. Como nos la interpreta. En un bajo. Igual aquí. Podemos seguir cambiando nuestro bajo. A moderno. Vintage. O podemos meterle cualquier. Cualquiera de estos presets. Por ejemplo. En este caso. Meterle un combo pick. Para ver como. Como suena. Antes de que le den play. Deben de estar en la pestaña de Audio Tracker. Para que lo interprete. Esperamos a que cargue nuestro combo. Y listo. Vamos a ver. Esa es nuestra guitarra. En palm mute. Y ese es nuestro bajo. La verdad es que. Está bastante completo. Este plugin. Yo se los recomiendo. Mucho amigos. Y nada. Pues espero que te haya gustado. Este video. No olvides de suscribirte. Si tienes alguna duda. Deja un comentario. Si te gustó el video. Deja un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!